En primera instancia, darle un abrazo para hacernos en esta tribuna a todos los que están aquí presentes por este hecho de que se celebre 54 años de la gesta patriótica, producto de la rebelión de un grupo de estudiantes, de sectores que acompañaron en un proceso entendemos que todos los 54 años, que todavía los hechos de economización no han terminado. Por eso los programas estratégicos que tenemos en 1964 marcó el inicio de la lucha de liberación del pueblo panameño frente al impenio delismo ganchi, incrustada aquí desde 1903. Pues compañeros y compañeras, a ustedes un abrazo fraterno de la Federación Sindical Mundial, de la Federación Auténtica de Trabajores y de todo lo que representa el movimiento sindical que nosotros dignamente representamos. No es posible que hayan pasado 54 años y muchos actuales de la población panameña hoy no entendemos que la lucha contra el imperio no es la lucha que van a llegar a sacar a los ciudadanos y 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 a los ciudadanos. El pueblo panameño enfrenta a tener riquezas y que debe estar en manos del pueblo panameño, de la población panameña y más allá de la que menos tiene. Vamos a dejar que queremos plantear el negocio que tiene cada uno de los ciudadanos y a los ciudadanos y a los ciudadanos y a los ciudadanos y a los ciudadanos. No es la trasformina de la burguesa de nuestro país, por eso se llama el protoclero militar, el negro recurso, cuando nos va a decir un país que el presidente del ámbito se ha obtenido, pero a este recurso va directamente a mano del estrés, la Oudencia de nuestro país y la mano de las multinacionales, pero para satisfecer intereses de países de origen. nos ha pedido a España que el pueblo ha permitido en el salvador de las democracias nosotros vivimos aquí en 1889 fue a notar la dimensión por ese gobierno lo vivimos el pueblo de aquí lo vivieron el pueblo de Siria lo vivió el pueblo de Edicto y a esa ley es el lado de la democracia todas las conquistas sociales que fueron alcanzadas por muchos años han sido destruidas y no solamente las conquistas sino el pueblo ha sido destrozado pero dicen que el imperio de los dominios es sobre el papel sobre el rol de las derechas y la democracia en el mundo sin embargo ellos son los que más han impido países porque se apaguen el derecho se apaguen el derecho a hacer lo que quieren y lo que le da la mano porque cuentan con los gobiernos que los gobiernos que les permiten y no son capaces ni siquiera de elaborar resolución en contra posteriormente de la clase 1964 esos estudiantes dijeron ciudadanía ciudadanía para el pueblo para el pueblo y tanto enrojen nosotros a nosotros nos corresponde entonces elaborar la luta elaborar la luta para defender no solamente los recursos nacionales no solamente el territorio nacional no solamente elaborar un proyecto de país a nosotros nos corresponde por merecer camarada elaborar un proyecto de construcción de unidad que nos permita alcanzar el poder absoluto para poder garantizar los recursos virtuales la limpieza de nuestro pueblo en beneficio de favor del pueblo con la ley en general esa es la lucha que hay que hacer desde el punto de vista construir una unidad para que en el mundo popular y sindical a los accesibles estudiantes podamos tener un proyecto de país y no tener ni que hacer luchas segregadas que permitan hacer acuerdos segregales en beneficio de uno y otro sector aquí en la lucha debe ser la lucha de unidad frente a un proyecto de clase que permita adquirir precisamente las clases sociales y que tendrán con un país donde el pueblo pueda garantizar sus prohibiciones de vida dignas y autorosas ahora tienen suficientes recursos y esos recursos van a ser de control a la construcción de un proyecto personal que permita garantizar nuestro futuro nuestra manera de vida y la vida humilde es que subimos por eso decimos hoy 9 de enero de 2018 que la lucha comenzó en el 2004 y no terminó ahora tenemos que concluir la ruta que nos ha dado la mierda que más bien es 10 de enero viva la operación civil mundial viva la operación técnica viva la central de la gente trabajadora viva la gente fe viva el coloquio viva el movimiento popular patrocinante venceremos ¡Viva!